Su música combina elementos africanos e indígenas tal como sucedió durante la época de la colonización española en América. Los ritmos que nacieron de esa fusión fueron múltiples siendo los más representativos la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapale. Pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada a la música. La música aprendió a bailar y cantar desde niña pues su padre era percusionista y su madre cantante y bailarina. En 1964 junto a sus padres y hermanos conforma su primer grupo. Después de estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y de realizar varias giras internacionales, en 1982 acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia. Grabó su primera producción en Francia en el año 1983. Posteriormente se dedicó a recorrer Europa y a estudiar en la Universidad de la Sorbona de París, así como en otras instituciones de Santiago de Cuba y La Habana. En 1991 participó en el Festival Cervantino de Guanajuato y en el Festival de Música del Caribe en Cancún, ambos en México. Ese año es invitada por VOMAD, Wall Music Arts and Dance, la fundación de Peter Gabriel, para grabar con el sello real Wall el álbum La Candela Viva que apareció en el año 1993. En 1992 representa a Colombia en la Feria Mundial realizada en Sevilla, España. En el año 2002 fue nominada al Premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical, tradicional por gaitas y tambores. Posteriormente, en el año 2010 fue invitada a participar de la Noche Latinoamericana de los Festejos por el Bicentenario de Argentina, el 22 de mayo. Junto con grandes cantantes latinoamericanos, ha hecho colaboraciones con artistas como Vox Dey, Los Jaebas, León Gieco, Víctor Heredia, Gilberto Gil, Jaime Ross, Calle 13, Gustavo Santaolalla, Pablo Milanés, Lila Downs y Celso Piña.